Dentro de lo que es la salud mental, pues están los problemas mentales que nos pueden afectar a cualquier persona, por así decirlo, que son más comunes en el día a día, y luego están los problemas de salud mental grave, que interfiere más en la vida de la persona porque causa más dificultades de adaptación. Entonces, nuestros proyectos llevan años, desde el 99, pues trabajando para que a estas personas les podamos ayudar a superar aquellas dificultades que tienen para adaptarse a la vida y, sobre todo, para potenciar aquellas fortalezas que tienen. Es decir, pues hay personas con nosotros que hacen maravillas pintando o son capaces de hacer cualquier otra cosa que, personalmente, yo sería incapaz, pero ellos lo hacen fenomenal. Entonces, se trata tanto de apoyar aquellas fortalezas que tienen como, sobre todo, ayudarles a superar las dificultades para que puedan desarrollar un proyecto vital. Siempre hablo de proyecto vital y es, pues, aquello que me mueve, aquello que me hace sentir persona, que me hace ser feliz y, en el fondo, pues, que vivan unas vidas lo más autónomas posibles y, sobre todo, con calidad de vida. Acabamos de escuchar la punición de nada, que hoy celebramos el día de la enfermedad mental. Maides, los santos factores de la iglesia. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. ¡ assistir! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video